Hola queridos zorros, bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y en el vídeo de hoy estaremos hablando de Illusion Connect. Más concretamente lo que vamos a hacer es hablar de las alguaciles, ¿vale? Y de su nuevo banner. Quiero analizarlo rápidamente y dar la opinión sobre si creo que deberíais tirar a por ellas o no. Antes de que lo digáis, porque muchos estaréis extrañados, sé que muchos jugadores no tenéis este banner en vuestro juego. No os preocupéis, porque nada más que comencemos este vídeo os explico cómo funciona la aparición de los banners en Illusion Connect. ¿Vale chicos? Pero antes de empezar deciros que voy a probar un formato de vídeo nuevo. He estado viendo otros canales de Illusion Connect, ¿vale? Y he visto por ejemplo el de Borconogaming que utiliza un formato de vídeo más cortito. Analizando las estadísticas de mi canal he visto que a pesar de que mis vídeos duran de entre 10 y 15 minutos, ¿vale? La mayoría, el tiempo de visualización medio es de unos 5 o 6 minutos. Entonces voy a probar con unos vídeos más cortos a ver si así es más cómodo para vosotros y lo veis más tiempo, ¿vale? Dadle like a este vídeo si os gusta que tengan esta duración. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Vale chavales, antes de nada quiero dar las gracias a Meco Gremory que es amigo mío y miembro del servidor. ¿De acuerdo? Por haberme dejado su cuenta de Illusion Connect para grabar este vídeo. Porque yo en mi cuenta todavía no cuento con el banner de las alguaciles. Y os voy a explicar esto brevemente, ¿vale chicos? En este juego hay dos tipos de banners. Los especiales y los progresivos. Los especiales son esos banners que tenemos todos exactamente a la vez, ¿vale? Y un ejemplo sería el banner de Ming o el de Brooke. Y los banners progresivos son banners que aparecen en tu cuenta específicamente en función del número de veces que hayas ingresado a tu juego, ¿vale? Para esto nos vamos a venir al perfil, le daremos a ingreso de hoy y podremos ver que hoy es el día número 45 que Meco ha ingresado a su juego. Y es por eso por lo que le ha aparecido el banner de las alguaciles en invocaciones, ¿vale? Otros días destacados son por ejemplo el día 18 que es cuando aparece el banner de Kasumi. O el día 23 que es cuando aparece el banner de Ana. Si buscáis información en internet o preguntáis en el servidor, podréis saber exactamente en qué día concreto sale cada banner, ¿vale? Pero bueno, hoy venimos aquí a hablar de las alguaciles. A ver chicos, sé que muchos de vosotros sabíais esto, ¿vale? Pero yo quería aclararlo porque muchas veces vienen jugadores nuevos que están muy extrañados. Bueno, como digo, alguaciles, animaciones de las alguaciles. Esta sería la habilidad única. Esta sería la habilidad especial y esta sería el ataque normal, ¿de acuerdo? Su pasiva, todo para uno cuando las alguaciles no están en el juego. Cada compañero aliado de clase invocador que se une al combate requiere un punto menos de energía. Bueno, mi opinión sobre esta pasiva es que es poco útil, ¿vale? Por el hecho de que las invocadoras, ¿vale? Los personajes con rol de invocador tienen bastante poca popularidad actualmente en Illusion Connect. Y no existe una composición como tal, ¿vale? Una composición de invocadores que sea eficiente como tal, ¿vale? Además que no sé hasta qué punto va a tener futuro eso. Porque yo que sé, personajes como Asguaya te llenan el campo entero, ¿vale? Y hacen que sea más complicado que puedas seguir desplegando unidades o invocadores en este caso, ¿vale? Así que como digo, creo que esta pasiva tiene muy poquito potencial, al menos actualmente, ¿vale? Continuamos con su habilidad única. Betty y las alguaciles están aquí. Betty es la chica de las gafas, ¿vale? Creo que Lucy debe ser la pequeñita y Vanessa la chica alta. Ataca un solo enemigo y causa daño equivalente al 475%. Esto es una habilidad nuker, ¿vale? O sea, va a meter un daño muy grande a una sola unidad. Un 475% de ataque es bastante ataque, ¿vale? Vanessa y Lucy aparecen en el campo, ¿vale? Recordad que esta chica es invocadora. Y heredan un 100% del ataque de Betty y un 100% de su defensa. Es decir, las dos hermanas van a salir con el mismo ataque y defensa, pero van a tener un 40% menos de vitalidad que la hermana de las gafas, ¿vale? Destacar de estas dos chicas que Vanessa, que supongo que es la alta, provoca la banda enemiga durante dos rondas. Entonces, creo que es bastante útil, ¿vale? Supongo que la hermana pequeñita simplemente se quedará atacando y no hará nada especial. Bastante interesante sobre todo el hecho de que una de las unidades que saca entre provocando, ¿vale? Su habilidad especial no tiene nada de especial. Es un ataque individual, de nuevo, con un 168% de daño de ataque, el cual es un porcentaje bastante habitual, ¿vale? Y luego tiene un ataque normal, que también tiene un 105% de ataque, que es un daño bastante habitual. Muy bien, chicos, pues antes de seguir dando mi opinión sobre las alguaciles, he querido traer sus prismas, ¿vale? Las mejoras de grado 3 y grado 4 son siempre iguales. Lo que gana este personaje en su habilidad única con el grado 4 es un añadido de 115% en su habilidad única. Es decir, que su habilidad única acabará haciendo un 590% del ataque de las alguaciles. O lo que es lo mismo, que prácticamente se va a poder quitar a cualquier personaje que tenga delante. ¿Vale? Mejora de grado 5. Aumenta un 5,5% el ataque y un 11% los PV máximos. Estamos viendo, ¿vale? Que a pesar de ser una personaje invocadora, que generalmente están enfocadas en utilidad, las alguaciles son un personaje invocador que está muy enfocado en el DPS, ¿vale? En hacer el daño. Y esto es lo que me resulta bastante interesante de este personaje. Si quitamos esta diapositiva de aquí, podemos ver que su mejora de grado 6 aumenta también un 15% de su probabilidad de crítico. Entonces, esto refuerza mi teoría de que este personaje invocador está hecha para ser DPS. Así que, bueno, aunque parece que este personaje va a infligir unos daños bastante decentes, no olvidemos que una de sus hermanas sale provocando, ¿vale? Y la provocación en este juego es muy útil en muchas situaciones distintas. Así que nada, opinión así un poco general. Bueno, por mucho que yo pueda dar mi opinión, yo no la he probado, no la he testado, así que no puede ser 100% confiable. Pero sí que sé, por lo que he escuchado de otros jugadores, es que esta es una personaje buena a secas, ¿vale? Nadie la coloca como God Tier, pero nadie la coloca como una basura. Entonces, habrá que ver dónde la coloca Idem of Gaming en la Tier List. Principalmente yo creo que el problema que tiene este personaje es su rol, ¿vale? Es su rol de invocador que, como digo, no está muy a la orden del día. E incluso su habilidad pasiva está enfocada en favorecer una composición de invocadores, ¿vale? Entonces yo creo que esto le quita un poquito de valor. Pero también pienso que las alguaciles es un personaje con mucho potencial de mejora por el hecho de que si en el futuro salen personajes invocadores que sean interesantes, las alguaciles se van a volver también mucho más interesantes. Entonces, ahí quedaría mi opinión, ¿vale? Ahora respecto sobre si deberíais tirar a por ellas o no, vamos a ver los detalles para ver qué otros personajes aparecen en este banner y podemos ver que son Fenebez, Asguaya y Kiraya. Ahora, Kiraya creo que puede ser interesante, sobre todo para jugadores que están empezando. Fenebez y Asguaya no tanto, ¿vale? Así que mi opinión, lo que yo os voy a recomendar es que si sois jugadores novatos, utilicéis la estrategia del Free to Play, la cual es hacer las dos multis, ¿vale? Tenéis un 40% de que os salga un SSR de preferencia, el que tenéis en el banner, y si no, pues obtendréis alguno de los otros tres. Si sois jugadores experimentados, que ya tenéis mucha variedad de personajes y demás, podéis ignorar este banner si así lo queréis, ¿vale? La única razón puede ser que os guste coleccionar personajes y tratéis de sacarlo. Pero eso sería mi opinión y lo que voy a hacer. Por suerte, chicos, yo cuento con la aprobación de MecoGremory para hacer las dos primeras multis. A ver si tenemos un poco de suerte y sacamos a las alguaciles. Así que vamos a hacerlo y deseadme mucha suerte, ¿vale? Vamos a ver con la primera multi. Esta vez la cuenta no es mía, así que espero no equivocarme con el tema de hacer una single, ¿vale? Porque se puede liar parda. Vamos a ver. Os imagináis que no sale SSR en la primera, ¿vale? Así que vamos a tener que hacer una segunda multi. De acuerdo, vamos allá. Mucha suerte, Meco. Y a ver si esta vez contamos con las alguaciles. ¡Oh, del tirón! ¡Del tirón! La primera, pues ahí la tienes, Meco. Tu 40% de probabilidades ha dado sus frutos, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos. Esto sería todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. No sé de cuánto me habrá quedado. Pero bueno, como digo, si os gustan vídeos de esta duración, ¿vale? Porque así es más cómodo para vosotros verlos enteros. Déjamelo en los comentarios y dejar un like si os ha gustado este vídeo. Bueno, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, ¿vale? Ya sabéis que valoro muchísimo vuestro feedback y vuestra difusión. Y recordad que estoy siempre a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que nada más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!